Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. De los 740 planteles que cuentan con el programa Escuelas de Tiempo Completo en el Estado, solo 5 presentan anomalías, indicó Rafael Mendoza Castillo, subsecretario de Educación Básica en Michoacán. Nosotros pensamos que también hay que consensar estas cuestiones. Yo siempre he dicho que una imposición no es correcta. Tenemos que convencer, discutir, dialogar con los maestros para ver las partes positivas de cualquier programa. En el marco del decimocuarto coloquio denominado Crítica a la Comunicación Social, Germán Garcino Josa, titular de la Subjefatura de Comunicación Educativa, señaló que se debe proporcionar a los docentes un espacio de reflexión y análisis sobre el uso de los medios de comunicación en el aula. También el contribuir en el proceso de formación continua de los docentes para la inclusión de los medios de comunicación en su práctica educativa cotidiana. Puntualizó que la tecnología debe permitir la creación de nuevos entornos de aprendizaje y desarrollar actividades orientadas a la construcción del conocimiento y la investigación educativa. La Cuasar TV, Héctor Moreno.